El Instituto Municipal de Previsión Social tiene tres aspectos, o tres rubros, los cuales tiene una gran responsabilidad frente a los empleados. Uno es el régimen previsional, el otro es el régimen de turismo, donde ningún funcionario ni el intendente hasta el último empleado tiene ninguna situación de privilegio, el que va tiene que pagar como corresponde. Y tenemos la parte asistencial que la Municipalidad de Neuquén es adherente al Instituto de Seguridad Social de Neuquén. No hay ninguna duda que la calidad de la prestación del Instituto está cada día más complicada, se ha ido deteriorando la calidad de la prestación, ya el Instituto no era el que era antes, por lo tanto vamos a dar la oportunidad para que cualquier funcionario o empleado que quiera por decisión propia y con independencia de criterio y absoluta libertad, optar. Seguir con el Instituto de Seguridad Social de Neuquén o pasarse a OSDE con el mismo costo, es decir, la persona en vez de que se haga el aporte al Instituto, se haría OSDE. Y si se quiere quedar al Instituto, puede hacerlo. Es una decisión personal, pero los recursos van directamente donde quiere el empleado que vayan, de esa manera podrá optar por tener una prestación u otra. Estamos trabajando ya en los últimos detalles, en realidad estamos viendo los aspectos técnicos con la gente de OSDE, creemos que vamos a estar sacando la primera semana de agosto, a más tardar el decreto, y en el transcurso del mes de agosto se van a empezar con las afiliaciones para realizar el descuento a fin de agosto y a partir de septiembre tener la prestación. Esto, como decía el Intendente, para nosotros es un salto de calidad respecto a la prestación asistencial que le estamos dando a cada uno de los empleados municipales. Ellos van a poder optar, quienes quieran quedarse en el Instituto o a algunos les puede convenir quedarse en el Instituto, porque hay distintos planes dentro de OSDE, ellos pueden optar por planes quizás que en algunos casos no tengan costo adicional, otros planes de mayor jerarquía pueden tener un costo adicional, lo define el empleado, en ese caso el municipio realiza los descuentos y realiza los aportes pertinentes. En esto creemos que va a haber mucha gente interesada, nosotros, esto arranca hace alrededor de 6 meses atrás, cuando alrededor de 600 empleados le presentan una nota al Intendente, donde en realidad, en primer lugar, se la presentan al Administrador del Instituto Municipal de Previsión Social, el Administrador contesta que no es resorte de él definir la obra social de los empleados municipales, con posterioridad se presenta al Intendente, el Intendente me da la orden de resolver el tema, de ver de qué forma podíamos generar alguna alternativa para mejorar la prestación asistencial de los empleados municipales, avanzamos con OSDE, específicamente por ser una obra social, si bien estuvimos analizando Swiss Medical y otras empresas también, nosotros teníamos que reemplazar con una obra social y no con una prepaga, bueno, y hemos podido después de mucho tiempo de ir viendo específicamente cada uno de los puntos, avanzar y hoy estamos en condiciones de arrancar con esto que para nosotros, como decía hoy, es un salto de calidad respecto a la prestación asistencial que le brindamos a los empleados.